Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Ahora, ahora, la salsa, la salsa picante que te da sabor Meme Smith, Pagina Mitequera Y el 8406W, desde la ciudad de Miami Presentamos ahora, a gozar No debemos mentir, porque engañarnos así Cuando acaba el ramarse y las ganas de amarse Uno debe dejarse Hoy tengo que olvidarte Si termina lo nuestro no importa, seremos amigos Solo quiero dejarte vivir sin mentir lo que siempre has querido Cada parte de mi corazón ha sentido tu orgullo No culpemos de nuevo el amor Es muy tarde, se ha ido Si termina lo nuestro no importa, seremos amigos Solo quiero dejarte vivir sin mentir lo que siempre has querido Como un ciego frente a un libro abierto, te siento conmigo No culpemos de nuevo el amor Es muy tarde, se ha ido Aquí está presente Aquí está presente Aquí está presente El Big Bang de la salsa El Big Bang de la salsa DJ A ver La diferencia Ahora que crujen las patas de la mecedora Y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan Las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova Y el mundo rin rindo esparcó Ahora que truena un silencio feroz Ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo Podemos mirarnos detrás del rincón Ahora te enseño de donde vengo Y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerto Ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de donde vengo Y de que tengo hecho el corazón Vengo del aire Que te secaba a ti la piel mi amor Yo soy la calle Donde te lo encontraste a él No me compares Baje a la tierra en un pincel por ti Imperdonable Que yo no me parezco a él Ni a él ni a nadie Producción es Melena Producción es Melena Producción es Valencia La de su altura Déjame un beso que me dura hasta el lunes Para no morir de celos Para esperar tu regreso Déjame un beso que me dura hasta el lunes Para olvidar que mañana Comienza el fin de semana Déjame un beso que me dura hasta el lunes Para llenar el silencio Y dejar cuando te vas Porque contigo se van mis sueños Déjame un beso que me dure hasta el lunes Y arranque todo el dolor Que se apodera de mí Hasta el lunes Fin de semana sin ti Siempre que llega te vas Siempre que llega te vas Fin de semana sin ti Comienza mi soledad Comienza mi soledad Para quererte, para soñarte Para calmar este porcento Déjame un beso grande Un beso inmenso Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso que sea mi alimento Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande Un beso inmenso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para llenar el silencio Que dejas cuando te vas Porque contigo se van mis sueños Déjame un beso que me dure hasta el lunes Que arranque todo el dolor Que se apodera de mí Hasta el lunes Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón En mi corazón Hace de imposible Sacarte de mi ser Aún llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Tiene el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás tratada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que nos separó La aventura Es más bonita Si no miramos El tiempo en el reloj La aventura Es más bonita Cuando escapamos Solo tú y yo La aventura Es más bonita Si hacemos creer a los demás Que no hay amor La aventura Es más bonita Si existe dueño para cada uno Que no hay amor De los dos Latin Power Que no hay amor Que no hay amor Tu amor Tu amor está Completamente tierno Forjado de recuerdos Y sin saber Y sin saber El cielo en la ventana Que me abre la mañana Que me abre la mañana Que me abre la mañana Le pego un par Y se enciende Y se enciende Es siempre contigo Es siempre contigo Y esa mujer Deseándote 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 Así mismo como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca He llenado Tu tiempo vacío De aventuras Y mi mente Ha parido Nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor Te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas Busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta el sueño He creído tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas blancas Recordándote En mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuja mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo Le pierde y ve Y devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame Con tus deseos más Que el vigor lo guarde Para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo Desespera mis ganas por ti Padre como de costumbre Te ha dado porque tú me olvides Yo sé que yo no soy bueno Para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Que hay de mal en quererte Que hay de mal en quererte Como yo te quiero Regalarte una flor Y vivir para ti Consolar a tu alma Si busca consuelo en mí Que hay de mal en amarte Como yo te quiero Caminar de tu mano Morir para ti Repudierte en un mundo de amor Inventado por mí ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mal en soñar Que hay de mal en reír Que hay de mal en ser joven y vivir Que hay de mal en clamar Que hay de mal en sentir Que hay de mal en cantar solo por ti Que hay de mal en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de mal en ser joven En cantar y en vivir Amor A tu padre como de costumbre Me ha dado porque tú renuncies Al amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz Que hay de mal en quererte Como yo te quiero Regalarte una flor Y vivir para ti Consolar a tu alma Si busca consuelo ¿Qué hay de mal en amarte Como yo te quiero Caminar de tu mano Morir para ti Repudierte en un mundo de amor Inventado por mí ¿Será caso que él jamás se enamoró Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mal en amarte Que hay de mal en sentir Que hay de mal en ser joven Y vivir Que hay de mal en soñar Que hay de mal en reír Que hay de mal en ser joven Y vivir Que hay de mal en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de mal en ser joven En cantar y en vivir Somos el espectáculo capaz De presentarse en cualquier lugar Con nuestra elegancia Prestigio y originalidad Ustedes nos consideran Uno de los mejores show del país Porque hemos realizado Los más impactantes espectáculos En lo que a eventos se refiere Somos y seremos siempre Besar esa boca Es toda una aventura Latin Power Display Y hago piruetas Y empiezo a caer DJ Alfa Besar esa boca No tiene clemencia La diferencia Besar esa boca Es jugar Y perder Por eso comprendes Por eso comprendes Que te necesito Por eso besarte Es morir y volver Caer derrotado En tu boca Me gusta Quedarme vencido Estoy dormido Y dormido En tu piel Besar esa boca Se ha vuelto locura Por eso mi amor No te quiero perder Maldito el tiempo Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito Maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Y bendita que sea Mi necesidad Y bendita que sea Mi necesidad Besarte mi vida Es cambrar por los cielos Es no hacer preguntas Ni saber por qué Besarte esa boca Es dolor Y remedio Besarte esa boca Es ahora Y después Por eso eres tú Donde me desahogo Por eso besarte Es morir y volver Maldito el tiempo Que se acaba Cuando estoy contigo Maldito Maldito el tiempo Que tú no estás Maldito el tiempo Que se espuma Cuando te preciso Bendita que sea Mi necesidad Bendita que sea Mi necesidad Por eso besarte Simplemente todo Es más allá del bien Por eso besarte Por eso besarte Es morir Y volver Maldito el tiempo Que se acaba Cuando estoy contigo Maldito Maldito el tiempo Que tú no estás Maldito el tiempo Que se espuma Cuando te preciso Maldito el tiempo Bendito el tiempo Bendita que sea Mi necesidad Bendita que sea Mi necesidad Cuando estás Conmigo Maldito el tiempo que se va, porque te tienes que marchar Maldito, maldito, maldito el tiempo que se va Maldita sea mi necesidad cuando estás conmigo Maldita, maldito el tiempo que se va, porque te tienes que marchar Maldito el tiempo que se va Maldito el tiempo que se va, porque te tienes que marchar Maldito el tiempo que se va, porque te tienes que marchar Maldito el tiempo que se va, porque te tienes que marchar Maldito el tiempo que se va, porque te tienes que marchar